María Emilia Riquelme Querida comunidad de la unidad educativa María Inmaculada Tengo el grato honor de dirigirme a ustedes con el motivo del natalicio de nuestra fundadora Madre Beata María Emilia Riquelme Isayas Con gran alegría y regocijo celebramos un aniversario más de su nacimiento Ella nace un 5 de agosto de 1847 en Granada, España Hija de Joaquín Riquelme y María Emilia Sayas de la Vega Lastimosamente ella pierde a su madre a los 7 años de edad María Emilia se educa como una señorita de clase alta Sin que le falte el francés, el bordado, el piano, la equitación Ni los modos exquisitos para salir airosa en salones y recepciones Es una flor muy bien cuidada de la aristocracia andaluza La vida le sonríe Tiene todo cuanto una joven puede disfrutar Cultura, posición, además de muchas otras cualidades que la hacen aún más atractiva y delicada Se siente atraída por la Eucaristía Vive de ella y siente la llamada a una mayor entrega Comienza a poner al servicio su tiempo y cualidades En favor de los más pobres Visitando escuelas para niños pobres Catequesis Visita a prostíbulos Ayuda a familias necesitadas Y muchas otras actividades A través de estas realidades María Emilia descubre que Dios tiene un sueño para ella Consagrarse a Dios plenamente como religiosa Comparte esta idea con su padre Pero él no quiere oír hablar de ello Resultado que por consejo del confesor Pospone la opción mientras su padre vive Así sabe esperar Y con gran cariño y dedicación Lo atiende hasta el último momento En que muere don Joaquín En Sevilla El año de 1885 El segundo acto de esta existencia Singular Tiene por marco la consagración Religiosa Y así al anochecer de un siglo Surge la obra de María Emilia O como ella la llama La obra de la Virgen El nombre Misioneras del Santísimo Sacramento Y María Inmaculada María Emilia no descansa Capta todas las necesidades de su tiempo Y se dobla su trabajo A favor de los más necesitados Quiere vivir el sí Que hace años dio al Señor Nuestra fundadora deja de existir Un 10 de diciembre de 1940 A la edad de 93 años La biografía de María Emilia Es ante todo la historia de un alma Se trata de una formidable aventura De una obra maestra del Espíritu Santo Con un compromiso total con el Señor Y con el prójimo Iniciemos pues esta alusión A nuestra madre fundadora En el día de su onomástico Muchas gracias En el día de tu cativa María Inmaculada Hoy les voy a contar una pequeña diseña Sobre el nacimiento de María Emilia de Querme María Emilia nació en Granada Ciudad singular atractiva Situada en los pies de la Sierra Nevada En Andalucía al sur de España Granada capital sugerente Con historias a sabor a siglos Y con aroma a laureles Ahí nació esta mujer maravillosa Un 5 de agosto de 1847 Era un día jueves a las 10 y 30 de la mañana Justo el mismo día de la celebración De Nuestra Señora de las Nieves Las Nieves nació en la calle Nicuesta Número 5 En la casa de sus abuelos maternos Su padre don Joaquín de Querme Gómez Era un señor alto Rubio Coronel Creyente De sangre azul Era fiel a su patria Su madre María Emilia de Zayas Y de la Vega Era una señora bonita Culta Fina Fina Y dulce La primogénita de ambos Nació bajo el signo de la Virgen Como un copo de nieve Que cae de las manos de la Virgen Y pareció la recién nacida La bautizaron el 7 de agosto Del mismo año Imponiéndole el nombre de María Emilia Joaquina Rosario José Juan Nieves De la Santísima Trinidad La bautizaron en la Pazoquia del Sagrario Su padre no la quería tanto Ya que Él quería un hijo varón Y su madre se sentía muy triste Pero María Emilia pensara Que la vida es un pequeño calvario Que debemos subir Para que crezcan flotas perfumadas Para que le creen al Señor Con el tiempo Don Joaquín empezó a querer más a su hija Pero un 3 de abril De 1849 Nació su hermano Con el nombre de Joaquinillo Siendo mujer y muy mujer Vaya que se ha dado gloria a su razón Muchas gracias por su atención En el amor de Dios Está La plenitud de la perfección La fuerza contra el peligro El descanso en los trabajos Un consuelo incomparable Remedio universal El amor de Dios Todo lo llena Ama a quien siempre te amó Y te amarás Él solo es fiel Él ama más que nadie ¿No lo ves? ¿No lo ves? ¿Quién como Jesús? No pienses tanto en ti Sino en amar a Jesús Y olvídate de si retrasas O adelantas A lo mejor que puedas Ama mucho Y en paz Siempre y en todas partes Este es lo único necesario Lo justo Lo que más nos conviene Lo más descansado Lo que nos hace más felices En este mundo Y en el otro Oh, qué dicha ser Toda de Dios Mis padres Gracias Señor a ti Por el don de la vida Junto a ti Y en el otro Lord Uno